Tony Soler exige disculpas a los políticos que el gag de la Virgen del Rocío. El presentador Tony Soler ha atribuido la polémica en torno al gag de la Virgen del Rocío al electoralismo. Al comienzo de la edición de este martes del programa Esa Pasant, la primera después de Semana Santa. El presentador ha destacado que algunos de los que han expresado quejas han sido el presidente de la Junta de Andalucía. El popular Juanma Moreno, la líder del partido de izquierdas adelante Andalucía. Teresa Rodríguez, o el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, y lo ha atribuido al periodo electoral. Lejos de disculparse, Soler les ha exigido disculpas a ellos, en especial a Moreno, que acusó al programa de despreciar a los andaluces. Es mentira, es irresponsable y es demagógico, ha afirmado el presentador. Tras defender la valía de la humorista Judith Martín, Soler se mostró muy sorprendido del alcance de la polémica. Ironizando que estos días en España se ha hablado más de eso que de la victoria del Real Madrid contra el Barça. El gag tal vez era malo, pero y el partido de Lewandowski, se lamentó Soler. Y tras estas reflexiones ha abierto un capítulo de disculpas en el que ha exigido a Moreno por las acusaciones de desprecio a los andaluces y a los políticos de aquí y de allá que han aprovechado para recoger votos, dos en el caso de Ciudadanos. También ha exigido disculpas a la prensa española a la que ha acusado de intimidar a su equipo. Esto es algo mío, ha afirmado. Y al mismo tiempo ha reprochado a los obispos catalanes por preocuparse más del humor de Televisión 3 que de la pedrastia. Además ha pedido al periodista Carlos Herrera, que dijo que si pudiéramos, meteríamos a todos los andaluces en campos de concentración. Soler ha quedado unos momentos en silencio y ha añadido, aquí debería hacer una broma. Pero es tan grande que no sé cómo hacerla. Finalmente también ha exigido a la Fundación Española de Abogados Cristianos, que ha presentado una demanda contra el programa. Y ha advertido, si hay juicio, citaremos a la Virgen del Rocío como testigo de la defensa. Cuando hayamos recibido todas estas disculpas, quizás las aceptemos, acabó el presentador. Antes de dar paso a la siguiente sección del programa. Sin a nimic de ascuns, pot să mă rinds tot mai sus. Mai sus, tot mai, tot mai sus. Tot mai, mai sus, tot mai, tot mai sus. Sí, poate-ți dau totul peste cap, Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă-mbrac la costum, Poate nu-s pup minciuni, Sunt liber să fiu stăpân, Pe ce fac și ce spun știi? Nimic nu mai e la fel, Copilaria s-a maturizat sever S-a lovit până acum de fel, de fel De oameni, de păreri, en tipuri de caracter Și văd cum...